A ver, ¿cuál va? ¿Cuál va, amor? Este. ¿Cuál? ¿Qué dice? Léelo. Dos. No, mi amor, bien. Cinco. Ajá. Más cinco. Ajá. Hala, hala aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ajá. Cinco, ¿te ves? Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuánto es cinco por cinco? Diez. Así. Ahora, ¿cuál sigue? Uy, ya se ha ido. ¿Cuánto es cinco por cinco? ¿Eh? ¡Nicó, boca! ¿Te equivoco? Bien. ¿Ahora cuál sigue? ¿Qué dice ahí? Nueve, más tres. A ver, fíjate, ¿cuánto es nueve más tres? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Ahora? ¿Y si es nueve? Sí. No, ese es diez. Ah. Quítale uno y ya son nueve. Eso, nueve. Ahora, ¿más qué? Tres. Más tres. ¿Puedo apuntar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Dos, eso. ¿Cuántos nueve más tres? Doce. 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 A ver, vamos a ver si está bien. Eso, sí está bien. Vamos a ver el que sigue. ¿Qué dice? Se le cayó. A ver. A ver. Este. Tres, más ocho, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Cuánto es este? Tres, más ocho. Once. Once. A ver, eso, a ver cuál sigue.